Un verano que comenzó con una caída de casos y una esperanza real de que lo peor de COVID-19 había pasado, está terminando ahora con un número vertiginoso de muertes, hospitales repletos y el vivo temor de que el coronavirus seguirá presente en la vida estadounidense. Algunos hospitales en Estados Unidos están cerca de alcanzar su capacidad máxima y pronto los médicos tendrían que decidir quién recibe una cama de terapia intensiva. Estamos peligrosamente cerca. Van a estar en una situación en la que tendrán que tomar algunas decisiones muy difíciles. Fauci insiste en que la vacunación es el método principal para reducir las hospitalizaciones, mientras los promedios diarios en Estados Unidos vuelven a asustar. 160.000 casos, 100.000 hospitalizados y más de 1.500 fallecidos. La mayoría de estas personas no están vacunadas. Vine aquí, saltaron e hicieron todo lo que pudieron, pero simplemente están inundados. El número de vacunaciones en Estados Unidos volvió a crecer otra vez en septiembre y los contagios en los estados del sur más afectados empezaron a decrecer. Sin embargo, los expertos temen que el invierno podría ser otro momento crucial debido a la variante Delta y el 47% de la población que aún no se ha vacunado. Giacopo Luzzi, Voz de América, Washington.